Hola y bienvenido. Este vídeo es para llamar tu atención acerca de las herramientas que debemos utilizar y que no debemos utilizar cuando estemos desarrollando con Laravel el framework. Si estás empezando en Laravel y vienes del mundo de PHP, te recomiendo que no utilices ni XAMPP, ni MAMPP, ni WAMPP. Son herramientas que funcionan muy bien cuando estamos aprendiendo a trabajar con PHP, pero cuando queremos pasar a entornos profesionales ya no son las mejores herramientas ni de lejos. Te voy a poner un caso muy concreto. Imagínate que trabajas en un equipo de tres personas para una empresa y tú utilizas MAMPP, el otro utiliza XAMPP y el otro utiliza WAMPP. Y tú utilizas la versión 8.1 de PHP, pero seguramente no sabes ni las versiones que están utilizando tus compañeros porque no sabes el entorno de trabajo que tienen. Y es muy normal cuando estamos utilizando estas herramientas. Entonces ahora vamos a publicar nuestra aplicación en producción y el que la va a publicar en producción pues no sabe ni la versión que se está utilizando en la aplicación. La versión 8, pero no se sabe nada más. Entonces tenemos que empezar a preguntar y a cuestionarnos si todos tenemos la misma versión y si todos estamos trabajando con las mismas herramientas. En este punto es cuando saldan las alarmas y cuando nos tenemos que preguntar en qué entorno estamos trabajando. Si lo estamos haciendo con herramientas como XAMPP, como MAMPP o como WAMPP, cada uno seguramente tendrá una versión diferente. Y si queréis actualizar las versiones es probable que la versión 8.3, que es la actual de PHP, no esté disponible para alguna de estas herramientas. Y ya empiezan los dolores de cabeza. Sí, nos vamos a poder bajar el código de los repositorios y vamos a poder instalar las versiones seguramente. Pero si luego tienes que instalar Redis, dependiendo del sistema operativo en el que estés trabajando, también vas a tener problemas. Y si tienes que instalar un servidor de correos falso, a lo mejor tienes que utilizar una herramienta de terceros como Miltrap para poder ver los correos que están llegando en el entorno de desarrollo. Todo esto se soluciona rápidamente utilizando Laravel Sile y Docker. No tenemos que hacer grandes cosas, ni tenemos que pagar licencias, ni nada parecido. Simplemente tenemos que tener Docker en nuestra computadora y empezar a utilizar Laravel Sile a través de la guía que nos ofrece y lo que vamos a estar haciendo nosotros a lo largo de este curso. Laravel Sile al final lo que hace es dockerizar nuestro entorno y a través de un archivo de configuración Docker Compose vamos a poder decir los servicios que vamos a utilizar con las versiones. En este caso vamos a poder trabajar con una versión concreta de PHP, con MySQL, con MariaDB, vamos a poder añadir Redis, MailPit como servidor de correos falsos y en definitiva vamos a tener un montón de opciones para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestras aplicaciones. Y lo más importante, no gestiona nuestro equipo las versiones sino que las gestiona Docker y si queremos cambiar alguna versión simplemente tenemos que cambiar un número y volver a hacer el build de nuestro contenedor. Como puedes ver en esta sección que te estoy mostrando, Creating a Laravel Project, tenemos muchas formas de crear proyectos en Laravel, Composer Create Project va a crear un proyecto de Laravel, Composer Global Require Laravel Installer va a instalar el instalador de nuestro equipo y vamos a poder crear aplicaciones con Laravel New. Y en cualquiera de los casos entrando a nuestra aplicación CD Example Lab vamos a poder ejecutar el comando phpardisanser y va a estar todo funcionando en el puerto 8000 por defecto. Y esto está muy bien y esto funciona y yo no pongo ninguna duda en que esto funciona. Pero esto no es un entorno de desarrollo profesional ni mucho menos si te quieres dedicar de forma profesional a ello te recomiendo que utilices Laravel Style con Docker. Es multiplataforma así que vas a poder trabajar en Windows, en Mac y en Linux. Si trabajas en diferentes equipos vas a poder simplemente bajarte el repositorio y encender el servidor y no tienes que preocuparte por instalar absolutamente ninguna dependencia. Todo va a quedar instalado directamente en nuestros contenedores utilizando Docker. Así que nada, aquí dejo el vídeo, simplemente es una llamada de atención para si estás empezando en el mundo del Laravel Framework que sepas que la mejor herramienta para desarrollar hoy en día, sin duda, bajo mi punto de vista y bajo mi humilde opinión es Laravel Style a través de Docker. Gracias por tu tiempo, espero que te guste el curso y nos vemos en los próximos vídeos donde como te he dicho voy a estar trabajando en todo momento con Laravel Style y con Docker. Un saludo.